¿Cómo te va, René? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Aní. Bien, bien. Acá, en casa. Qué alegría verte. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda tu familia? Bien, bien. Acá tomando unos mates con mi mujer. Y recién llego de trabajar. Y bien, los chicos ahí. ¿Cómo? ¿Cuál es tu horario, Enoca? De seis de la mañana a cuatro de la tarde. Perfecto. ¿Y cómo está la calle? Bien. Se ve movimiento ahora con el tema este de la pandemia. Se ve un poco más de movimiento. Nosotros, en particular, lo que es el trabajo, un poco más de movimiento con el tema de las compras online. Así que, por suerte. Bueno, ¿el ambiente cómo es? Porque hay... Ustedes se la juegan todos los días desde temprano y la cosa no venía bien y hay que hacerle el aguante todavía, ¿no? Y por un largo tiempo. Y sí, es jodido, ¿viste? Porque te exponés y, bueno, después cuando llegás a tu casa tenés a tu familia por delante. Y uno corre por riesgo. Pero bueno, creo que lo que es el trabajo tiene que funcionar, ¿no? El gremio, obviamente, acompaña con todo, ¿no? Con todo lo que se puede. Sí, sí, tal cual. Del primer momento, los que son los elementos de seguridad empezaron a... Si no estaban los elementos, no se trabajaba y creo que el gremio estaba ahí al pie. René, contame un poquito, ¿cómo se distribuye el trabajo? ¿Cómo se han distribuido este tema? Porque supongo que hay gente grande, hay gente que está enferma, hay gente que prefiere no ir a trabajar y ustedes la entienden. ¿Cómo han decidido? ¿Cómo se han manejado? Y nosotros tenemos... Nosotros estamos en la parte del taller, tenemos el 50% del personal. Y las camionetas son las mismas las que salen a trabajar a la calle. Porque la distribución de OCA no para, así que estamos como haciendo el doble de trabajo. Pero bueno, esto creo que no lo elegimos y hay que hacerlo, ¿no? Es así. Tienen la indumentaria especial para estos casos, ¿verdad? Es decir, el gremio los ha provisto de todo. Sí, 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 sí. Cuando se estableció esto, lo de la pandemia, desde el día uno tuvimos en el trabajo lo que es barbijo, alcohol en gel, los guantes quirúrgicos, que bueno, a nosotros mucho no nos sirve el guante quirúrgico, pero ayuda. Porque nosotros tenemos un contacto con la Nasta, todo, pero bueno, lo usamos, lo usamos. Y cuando llegás a casa, ¿cómo es la metodología? ¿Llegás, dejas toda la ropa? ¿Cómo te manejás? Porque me imagino que tendrá un procedimiento aparte, ¿no? Sí, 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 a mí yo llego y bueno, me espera mi mujer. De hecho, ahí está, Sebando Me Mate. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Usted cómo anda? Todo bien, todo bien. Haciéndoles compañía un ratito. Me alegro. Bueno, ya que estamos hablando con la señora, cuénteme, ¿cómo es su nombre? Carla. Bueno, Carla, cuénteme, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo está viviendo usted esta situación? Y también como todo el mundo, así preocupada, pero bueno, lo espero lo mejor posible, con las hojotas ahí, con todo el baño preparado, para que se bañe. Y después, bueno, después nos saluda, después que se baña, saluda a todos, toda la familia, los chicos, así que de ahí más tranquila. ¿Cuántos chicos tiene, Carla? Tres, tres tengo. Mellizos y uno grande de trece. Mellizos de seis. Bueno, le mandamos un beso, gracias por hacer el aguante. Usted forma una parte fundamental de la familia. Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo grande. Bueno. René, contame un poquito, vamos a hablar un poco de fútbol, ¿qué te parece? Así nos distraemos un poco. Sí, sí, tal cual. Faltaba poquito para arrancar el senior, ¿no? Sí, sí, estábamos, la verdad que estábamos entrenando mal, muchísimo, estábamos entrenando con el profe Cristian, Aníbal, los compañeros, y estábamos a pleno. Bueno, te digo la verdad, se formó un grupo, como que este año íbamos a andar allá arriba, y bueno, con todo esto, la verdad que como que nos pegó, fue un golpe bajo esto. Camionero siempre fue protagonista, desde aquellos ascensos de hace tres o cuatro años ahora, el equipo empezó a crecer, empezó a conseguir cosas, y ahora está jugando en la elite de lo que es el fútbol argentino, en la especialidad. ¿Cómo lo vivís vos desde adentro? Yo la verdad, de maravilla, la oportunidad que nos da el gremio, Pablo, Hugo, el técnico también, Aníbal, y la verdad que vivís una experiencia única, se vive. Muy lindo, la verdad que muy lindo todo. Vos sabés que nosotros nos imaginábamos, después de ver unos cuantos años al equipo, digo, qué lindo debe ser meterse en la cancha, jugar a lo que uno más desea, que es jugar al fútbol, a una edad donde ya somos todos grandes, después de haber laburado durante todo el día, y termina el partido, decís, me saco una foto con Riquelme, me saco una foto con Orteguita, me saco una foto con Gorosito, algo increíble, ¿no? Para un laburante. No, no, sí, sí, es parte de Cholulo de uno, ¿no? Porque la verdad que ves esos monstruos, cuando los enfrentás, me ha tocado enfrentar al Pipo Gorosito, al Pupi Zanetti, al Ratón Ayala, y la verdad que es jugador extraordinario. Que vos lo ves jugar todavía en la actualidad, vos decís, puede estar jugando tranquilamente, la Brujita Verón, pero bueno, son cosas que no te las olvidás más, y es obvio, vos llegás, le contás a tu familia, a tu compañero de trabajo, enseguida cuando ven una foto publicada, te escriben. Es muy lindo, la verdad, lo que te hace vivir camioneros. Seguro. Todo esto por la idea base de Pablo, de armar un club, ¿no? Y de que un trabajador pueda acceder y tenga el mismo beneficio, la misma alegría, el mismo sentimiento que cualquier profesional, ¿no? No, 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 la verdad es muy, muy lindo, te llena mucho, sinceramente te llena mucho el alma, porque uno tiene problemas, que o económicamente, o la situación del país, y la verdad cuando vas al club te desconectás de todo, el grupo es bárbaro, te desconectás, te lo hacen pasar bien. René, ¿cuánto hace que estás afiliado a camioneros? Estoy afiliado a camioneros, yo estoy 5 años, fácil, 5 o 6 años, porque yo cuando entré a trabajar, tenía otra obra social, pero bueno, después enseguida me pasé a camioneros, y la verdad que muy bien en la obra social, las veces que tuvimos que atendernos en la clínica, no tuvimos ningún problema, Mirá que vivo lejos de la clínica, yo soy de Levy y me quedo en San Justo, y vamos hasta allá tranquilamente, porque sé que las veces que fuimos nos atendieron muy bien. Claro, claro. ¿Qué hacías antes, René? Yo antes de estar en el correo, antes de estar en el gremio camionero, trabajaba en lo que era maestranza, era encargado de limpieza, y bueno, después entré en OCA, y mantuve un año los dos trabajos, y después quedé solamente en OCA, y hasta el día de la fecha. Te dicen camioneros, vos trabajás en camioneros, te dicen, ¿qué le decís? Lo mejor, para mí lo mejor. El respaldo que uno tiene, que uno... Mirá, yo hace poco estaba por... me estaban como por ascender en la empresa, y era dejar el gremio camionero. Y te puedo asegurar que no sabés la angustia que tenía. O sea, el salto iba a ser lindo, viste, por el ascenso, pero la angustia de... a mí lo que se me cruzaba es no poder jugar más los torneos interprovinciales, los viernes cuando vas a jugar, los lunes cuando vas a jugar al club, porque vivís jugando. Y vos decís, todo eso con un ascenso económico, lo hablaba con mi mujer, con los compañeros de trabajo, y bueno, después se dio que no pudo ser, y como que... era más alegría que tristeza. Bueno, sí, sí, tal, tal. Rescindía como más plata, pero era la alegría esto de poder seguir disfrutando del club, del gremio, de los compañeros. La verdad que conocí mucha gente en la parte de camioneros, y a nivel del club también. Muy lindo. Bueno, René, queríamos charlar un ratito con vos, la alegría también de poder haber compartido, aunque sea un mate virtual con tu señora y con tu familia ahí, fue muy grato poder charlar con vos, así que te dejamos un minuto para que hables, y para que vos te dirijas a los trabajadores, a tus compañeros del equipo, a todos aquellos que por miles observan la página y que quieren saber de vos. Y lo que es laboral, bueno, que le den para adelante, que sigan dándole duro, como le estamos dando. Yo hablo con compañeros que trabajan en otra rama también, y estamos en la misma. Con lo que es el club, bueno, déjame mandarle saludos al que hace mucho por esto, también Emilio Puebla, también, que la verdad que lo tenemos ahí, y es un privilegio. Y después compañeros como La Chancha, el Tata Abogado, muchos compañeros, sí, muchos, muchos, la verdad. Y los nuevos, los nuevos también, que la verdad que se acoplaron muy bien. El profe Cristian, que nos manda trabajo para hacer virtualmente también, estamos todas las semanas subiendo videos. Bueno, el profe Aníbal, el técnico, la verdad que lindo, y espero, bueno, que volvamos pronto. Sé que es difícil, pero vamos a volver pronto, con toda la fuerza. Me queda una más, ¿verdadero o falso? Es más fácil ir a trabajar que el profe Cristian te dé actividades durante la semana. ¿Qué preferís? No, no, te digo, me gusta entrenar. La verdad que me gusta entrenar y prefiero que el profe me mande trabajo. ¿Y entre el profe y cocinar en casa? No, no, el profe, el profe, no me gusta cocinar, para nada. Prefiero limpiar, limpiar, lavar los platos, bañar los chicos, sí, pero cocinar no. Cocinar. Bueno, René, un gusto, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa, y cuídate mucho, por favor. Daniel, gusto mío, gracias, muy amable.